Entonces, bueno, pues este libro creo que apela a mucha gente, como ha puesto Joaquín todos los ads del colectivo, pues invitamos a debatir sobre la educación. Aquí tenemos esta oportunidad con Teachers for Future y esperemos que esto siga siendo una oportunidad para seguir pensando juntos. Si queremos comunidad dentro del aula, pues queremos comunidad fuera de ella. Hay organización, afortunadamente, creo que hoy día precisamente con el Estado y las condiciones laborales que tenemos mucho el profesorado en todas las etapas, cada vez hay más movimiento, pero creo que lo realmente enriquecedor puede ser también, aparte de las condiciones laborales, el pensar todos qué educación queremos. Sí, hay que meter dentro de las escuelas, hay que meter a otros agentes educativos. Mi escuela, la verdad, es que se hace mucho y forma parte del proyecto educativo del centro. Dar participación al movimiento vecinal, a todas las asociaciones que fortalecen las culturas populares y que defienden los derechos de las mujeres y de los trabajadores y, por supuesto, también los derechos ecológicos. Especialmente de las personas migrantes y de las personas migrantes, entonces las personas migrantes, yo no sé si saben que existimos, entonces eso es por lo que los nombramos y los convocamos, los invocamos para que vengan a los centros y participen. Porque todavía se producen reacciones contrarias. Cuando organizas un taller de lenguas inmigrantes, lenguas inmigradas, hay reacciones en contra. Y incluso eso se refleja en la evidencia del alumnado. Cuando tú les pides que conozcan mejor y que den a conocer a sus compañeros y compañeras sus lenguas de herencia, se sienten complejos. Complejo a manifestarlo, ¿no? Porque lo han tenido que callar y reprimir. Incluso son chicos y chicas que han nacido en España, ¿no? Tened en cuenta que, de acuerdo con las leyes, si has nacido de padres y madres inmigrantes, tienes que pasar por un proceso de nacionalización. No tienes la nacionalidad por nacer en España. Eso de por sí ya es una represión. Ya es una falta de reconocimiento. Entonces, hay que luchar. Y por eso la pedagogía es liberadora, es emancipadora. Porque tiene que luchar contra esas represiones internas. ¿Y qué significa eso? Que hay conflictos en el aula. En el aula hay conflictos. Por ejemplo, si quieres reconocer a las personas gitanas y hacerlas sentir orgullosas en el aula de su cultura y de sus valores, ¿no? Porque para empezar proyectamos estereotipos, ¿no?